¿Alguna vez has imaginado descubrir un mágico lugar donde al recorrer sus impresionantes paisajes puedas sumergirte en un universo de historia y de lugares inexplorados? Viajar a Chachapoyas es experimentar aventuras auténticas en el corazón de la Amazonia peruana. Es conocer ecosistemas de flora y fauna en un paraíso inconfundible. En Chachapoyas la historia y la naturaleza se funden en bellos atractivos turísticos como la Fortaleza de Cuela, que refleja la avanzada ingeniería de esta civilización pre-inca. No esperes más para conocerla. Ahora con el sistema de telecabinas puedes llegar a esta ciudadela fortificada en solo 20 minutos. A 40 kilómetros de Chachapoyas se encuentra Gocta, una de las cataratas más altas del planeta. Sus espectaculares vistas ofrecen emociones inolvidables para los viajeros, quienes podrán disfrutar de la naturaleza de la selva peruana de la forma más intensa posible. Chachapoyas es en definitiva un paraíso natural lleno de maravillas por descubrir. Chachapoyas es en definitiva un paraíso natural lleno de maravillas por descubrir. Chachapoyas es en definitiva un paraíso natural lleno de maravillas por descubrir.